bienvenidos amigos suscríbete activa la campanita comenta este vídeo porque romel kioto amigos nuevamente está sin equipo después de emigrar a lo que es la exótica liga de irán la primera división del fútbol de irán el hondureño decidió salir de los eeuu no renovar con el montreal ni buscar otro equipo dentro de los eeuu por un nuevo reto tampoco quiso volver a la olimpia entonces sorprendió al ser anunciado por el tractor equipo que milita en la primera división de irán pero sorpresivamente amigos en horas tempranas el catracho anunció que ya no forma parte del equipo que decidieron rescindir su contrato ambas partes y habría un solo motivo del por qué romel kioto habría salido del club no es que el futbolista no se adaptó al país a las costumbres y demás ni al equipo si no fue el club el propio club decidió no continuar con romel kioto por una sola razón y es que el jugador no iba a llegar a tope a lo que es el inicio de la liga a través de sus redes sociales el jugador informó lo siguiente quiero informar que después de unas semanas de trabajo en tractor fc finalmente hemos decidido ambas partes no continuar con nuestro vínculo laboral agradezco el tiempo y el apoyo de compañeros y cuerpo técnico así como las múltiples muestras de aprecio de los fans del club pidiéndome que me quedara esas fueron las palabras de romel kioto a través de una historia de instagram anunciando el fin de su vinculación con el tractor sin embargo amigos horas después el periodista catracho álvaro de la rocha informó que la postura del tractor se debe a que las evaluaciones de los entrenamientos y los juegos preparatorios y también a la falta de tiempo suficiente para que kioto alcanzara las condiciones ideales el club dejó de trabajar con el futbolista y finalizar la contratación por mutuo acuerdo es decir amigos romel kioto no estaba a tope no iba a llegar su condición física no le iba a ajustar a lo que pedía el propio equipo y es que después de varias semanas a kioto le dicen adiós qué pasa realmente con kioto tendrá problemas físicos no logró ponerse a tope que realmente pasó con el catracho que ahora se ha quedado sin club y hay varios destinos varios destinos podría regresar a la mls o bien fichar por el olimpia una de las dos pero por ahora el jugador está fuera no tiene equipo y recordemos recordemos que el mismo futbolista dijo que iba a hacer todo lo posible para llegar a la selección nacional en ese repechaje el mismo técnico le dijo que tenía que demostrar lo que tenía el nivel para estar en la selección pero pero no le ajustó siquiera para estar en el tractor equipo de la primera división de irán qué opinan ustedes amigos de este caso de que romel kioto lo hayan dejado fuera de este equipo por esta situación por su condición física déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo no ¡Gracias!